Los distritos que no tienen delegaciones, los distritos del cantón que no tienen, creo que la amistad es uno de ellos y que los cubren con otros que están ubicados creo que en Platanares y cubren otros, pero podría señalar los distritos que no tienen delegación propiamente, que son cubiertos por otros que vienen de otros distritos. Esta es una duda que al igual que el regidor José Luis Orozco se hace en muchas personas, porque hay distritos que no tienen delegaciones o jefes. Al respecto, el jefe cantonal de la Fuerza Pública, Marvin Chávez, explicó que la institución se rige por distritos operativos avalados por Mideplan y hay varios distritos de Pérez Celeón que no están aprobados como tales. La playa, donde sí ocurren, hay ocurrencias de delitos. Lo que pasa es también, que es importante, que yo sé que la mayoría de las personas desconocen, es que este tema también lleva otros ingredientes más, por decirlo así. Actualmente la Fuerza Pública se rige por distritos operativos que están avalados por Mideplan e inclusive, yo lo hablaba en estos días en una reunión acá por el sector de General Viejo, con un grupo de personas, ahí había una muchacha que era una síndica, también que había que trabajar fuerte en ese tema para ver cómo lográbamos. Lográbamos que, por ejemplo, el distrito de General Viejo no estaba avalado por Mideplan. Eso hay gente que no lo sabe. Hay gente que no lo sabe. Entonces, eso es importante. El distrito de Rivas no estaba avalado por Mideplan. El distrito de Pejiballe no estaba avalado por Mideplan. Y ahí tenemos policías. ¿Qué debíamos de hacer? Se lo digo porque yo lo hice en Cotobrus. Debemos cerrar todas las casetas donde teníamos policías que no estaban avaladas por Mideplan porque están ilegalmente. Indica que ese es un problema que se debe corregir a futuro. Funcionando ilegalmente porque no están avaladas por Mideplan. Entonces, ese es un problema que debemos de también corregir a futuro. Por ejemplo, pienso que ustedes, como municipalidad, debían de ayudarnos en ese tema. Yo sé que también a veces es desconocimiento. Pero sí, debíamos de impulsar para que a futuro estos distritos que no están avalados por Mideplan, que se les dé esa connotación y que se les dé esa, por decirlo así, esa protección, que estén avalados por Mideplan, donde se pueda generar también el nombramiento de una plaza de un oficial distrital. Yo le pongo, por ejemplo, Cotobrus. Cotobrus, todos los distritos tienen un teniente, un jefe policial y están avalados por Mideplan. En el documento, yo tengo ese documento, ahí que se los puedo, en cualquier momento, enseñar a ustedes para que vean los distritos que están avalados y cuáles no están avalados. El ejemplo que les doy es este aquí, que hablé ese día con la muchacha, que esos distritos, esos que les mencioné, no están avalados por Mideplan. Sin embargo, tienen policías, tienen una delegación policial y que no están a derecho. Por ley no están a derecho porque no están avalados por Mideplan. Por lo tanto, no han nombrado un jefe policial ahí, porque no se puede nombrar este irregularmente. Entonces, les dejo de tarea que ustedes me ayuden a futuro para ver cómo logramos que esos distritos los avalen por Mideplan para que a futuro nos nombren un oficial, un jefe policial, un teniente de policía, donde ese teniente de policía se va a ganar un salario remunerado importante y lógico que así mismo va a tener una responsabilidad también grande con el pueblo, con la comunidad y con sus propios compañeros policías. Sobre este tema, el Consejo Municipal del Cantón espera el martes 2 de enero que se presente una moción para consultarle a Mideplan sobre este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!